Basura. Conjunto de desperdicios, barreduras, materiales, etc., que se desechan, como residuos de comida, papeles y trapos, viejos trozos de cosas rotas y otros desperdicios que se producen en las casas diariamente. Recipiente o lugar donde se deja la basura. Enaposición a otro nombre, indica la peor calidad o el nulo valor o utilidad de lo que expresa dicho nombre. Cosa material o inmaterial que es de la peor calidad, despreciable o repugnante. Persona miserable, despreciable o repugnante por su maldad. Suscríbete y dale a like para más vídeos.